Hola que tal amigos, les saluda su amigo Adao Sabino, hoy vamos a contarles los misterios de la quebrada, un lugar muy peligroso para los clavadistas que día a día se juegan la vida aquí, pero a pesar de los impactantes accidentes que han ocurrido en este sitio conocido internacionalmente por la valentía de los clavadistas, estos siguen jugándose la vida cada vez que se lanzan temerariamente desde una altura de 35 metros antes de impactar su cuerpo violentamente contra el mar, más que un oficio para estas personas, los clavados se han convertido en un estilo de vida que se transmite de generación en generación, pero si la quebrada en Acapulco es un lugar muy conocido por los espectaculares clavados, también se cuenta que habitan extrañas presencias ahí en lo alto, que suceden hechos inexplicables que son comentados entre los clavadistas, quizás las trágicas muertes que se han dado en el lugar han dejado presencias del más allá, que por las noches se adueñan de la quebrada, nos cuenta un clavadista que ha sentido como si alguien lo observa o estuviera detrás de él, en una ocasión vio a una mujer de cabello largo y se asustó mucho, porque después desapareció, cuando los miles de turistas se han retirado, las presencias del más allá se adueñan de la quebrada, personas e investigadores han subido hasta lo más alto de la recife, lugar donde se avientan los clavadistas y cuentan que en ese lugar es muy fuerte energéticamente, que al entrar al sitio se puede presentir una presencia fuerte y oscura, como posicionada del lugar, que puede ser el ente que haya ocasionado tantos accidentes dentro de este sitio, personas e investigadores no han encontrado nada, pero si han encontrado sonidos que vienen de otra dimensión, sonidos espeluznantes, así que si estás solo en la quebrada y sientes que alguien te observa, puede que sea alguien del más allá, esto fue los misterios de la quebrada, nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.